Bueno, ahora vamos a hablar de temas económicos, porque el alza que se ha registrado en el precio del barril de petróleo ha marcado también un cambio en cuanto a los precios de los combustibles. Pero, ¿qué dicen los representantes del sector de expendedores de combustibles? Veamos entonces qué es lo que ellos plantean para el primer trimestre de este año. Sin duda, va a ser un trimestre difícil. Una vez sigamos con una restricción de la oferta, va a ser complicado, tomando en cuenta que la demanda ha mostrado consistencia y a nivel mundial se está recuperando a lo que tenía el año 2019. Sin embargo, la oferta no es la misma y eso es lo que está causando estos incrementos en el precio. Esperemos que no lleguemos a los 100 dólares, sin embargo, pues sí creo que los vamos a mantener en los precios que estamos teniendo en este momento. Los precios de referencia en el plano metropolitano en la modalidad autoservicios son gasolina super, 31 quetzales con 49 centavos, gasolina regular, 30 quetzales con 69 centavos, el diésel, 27 quetzales con 49 centavos. En el norte y occidente del país se reporta que el aumento es mayor, entre 3 y 5 quetzales.